Melanie que está con nosotros Vamos a complacer un tema de los bonitos de Miguel Martínez Un tema que sonó bastante con sonido samurái El más sabroso La enamoradita de Miguel así se llama este número Vamos a bailar con sabor El más sabroso Porque estás bien enamoradita Este tema para las yayis El zapachito cotlán De parte de las saladitas Y los vasitos de Miguel Martínez Como si seremos raza loca Siempre representaremos Odínseguate Y dice Estás enamoradita Ya llegó el amante de Miguel Martínez Lalito Samurái Estás tan ilusionada Decirlo que hay un marciano Con una libreta de la mano En cada hoja decía Varios grandes sinos a lo mejor del barrio Sacros dicen El Yopo y Rati Quiento, Sanday y Rocuardo Todos que faltaron San Pachito Cotlán El más sabroso Oye Si no pa' que rompe el amor Porque está Y que sale en la Argentina Enamoradita 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 Desde la ciudad de las estrellas El famoso padrino el Patis Enamoradita Ve que torta, checo, copas Y hoy el famoso Jerry San Pachito Cotlán Enamoradita Y los muñecos de la quinta Tenacigo Tlaxcala Y Miguel Martínez Puro papi Sabor Para el Kiwi Y la gente de sonido Superstar Para la mesa de ese carisma El Puchito Para el carisma Antonio Picador El Cubi A Socotlán Que quiere su mirazo Y siguiendo a ti Estás Siempre tan bonita Para Pascualito Estás Y su trailer sabroso Para que te conozco Ay, 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 ay No te pido agua No tengo sed Tiene un saludo Pa' que los des a conocer MC17 Pipe Pulgarrecio Yogi Figuero Goja Chulé Cholo El Gorgie Chiquilí Hoy Tus ojos parecen decir Que sientes en el corazón El piojo y el piojote Y todos los buenos brothers Si no pa' que rompa el amor No es por ser payaso Ni tampoco por ser presumidos Somos mafia azteca Siempre te vamos a seguir Enamoradita 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 La banda pobre sabrosa Yo sé que estás Siempre contigo El más sabroso Enamoradita 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 Yo sé que estás Un ladrón Un clavel Raza loca Otra vez El chato Hermoso y el chito Maitriz El burro Gato El pelón Para la raza loca Agua dulce Agua salada Que payasos anunciando su llegada De Chivo y Daniel Guades Unidos Cabino Medio Abuelo El huicho Jonathan El cóscoro Paralillo Aguilar Pelusa Basura Brandon Y todos los que faltaron El más sabroso ¿Cómo dice? Un lucero Una flor Salud Salud Para mi gran amor El chino El chino De parte del Kevin Todos los chamacos De la calle De Yosla Beto Vaquero El gato El mario Siempre con el señor De los cubiertos Ahí va Siempre tu ritmo Siempre tu sabor Samurai por ser el mejor La gente de Zapachito Contra El famoso Jerry Sus canalitos Oscar y Freddy Te apoyan aquí El más sabroso Enamoradita Enamoradita Yo sé que estás Enamoradita 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 Una, dos y tres Fuimos forever Una y otra vez Padre Neno Yuki Encerrado y Carlos Coño Sorrisas Palomo Chorich Malunita Lola Porro Zenege Dinacia Burka Y Nena Stray Un palet Enamoradita De amor Porturimo El sabor Chicas Vagas Del sabor Toda la banda Sabrosa Leti Michel El Vivichel Denis Vegajosa Desde la zona Sur Primos Cruz De Xosla Y Luquinenes Guadres De sabor Sabroso Cesar Guatitas De sabor Cachigado Vago El charrusco Todos los jovenes De San Miguel Vamo a la goza Con su padrino El más sabroso Así Toda la banda Que es otro rollo Con el Miguel Aynanita Subimos Luise El salo Y el huicho Jorge MMPG Miguelazo La gente En Saquetepe Y San Luis El más sabroso Enamoradita Enamoradita Si mi saludo Enamoradita Enamoradita Vienes a salir Por suerte Quiero que sepas Dulce Que te amaneas A la muerte Esto lo dice Angelito La gente de Coronajo El Gordito Ajá Y los del mal Crazy Boys Wipo Nacho Churros Gasper Pula Coneja San Mateo Juanalá Oye Enamoradita Enamoradita Así se llama Enamoradita En el cielo Salazar Todos los que pasaron San Pachito Bogotlán En la sabrosa Es la enamoradita Si señor Muchos nos quieren Muchos nos odian Primos Forever Haciendo historia Trino Yuki Sonrado Carlos Toño Sonrisas Y Los borros MG Y las nenas Las nenas Crazy San Bueno vamos a ver Mi canal El Charrusco Y todos los que payasos De San Martín Soquiapa MDS Crisma Puchito Carisma Adonificador El Cubi A Sogotlán Si quieres un migrazo Esa noche Miguel Martínez Bueno pues hoy nos acompaña El Patolín Como usted está oyendo Desconocido Señora Arboledas De lo más bella Desde el Dice ¿Qué dice aquí? El Tepeyac Salimos Hoy aquí estamos Con Miguel Martínez Esa noche Nos reportamos Lo dice El Duy ¿De qué dice aquí? De triunción Pero bueno Saludamos también Dice para el organizador José Cordero Aquí en el Palacio Geneseis Claro que sí Geneseis El Palacio Geneseis Una flor Una rosa Para la niña Más hermosa Gaby Amortani Ángeles Para el Clavel Y el Tidel Esa noche Para Forever Ana Héctor Tui Francotiradores De Coronaco Siempre En esta noche Gobernando Todos los francotiradores De Coronaco Bueno Vamos a continuar Y vamos a bailar Ahorita que estamos Celebrando el Día del Papá Dedicado para el Papá De Miguel Martínez Don Rubén Martínez Que le gusta la música Del Recuerdo Y vamos a dedicarle un tema En su día Miguel tú que eres Como el tubarín Nosotros no te cambiamos Por nada Tu banda seguidora De la 2 de Marzo Pasitos de Miguel Martínez El Saladita El Gomas El Cabeza de Turo Y el MacGyver Para Gaby Y su amor Lore Por favor El tema de Te doy mi corazón Para Yagis Allí en Zapanchito Ya nos lo traemos Comparito Vamos a continuar Saludo especial Dice Muchos dicen 1, 2, 3 Niños malos Reportarnos otra vez Tus fieles seguidores Desde Atlixco Esa noche El tema del arbolito El arbolito muerto Para el rolo Y el queso El ganso Para el chucho Esa noche Para el mosca Y todos los que faltaron Siempre con Miguel Martínez De corazón Hoy El increíble Sonido Samurái Y el Simpson Y la gente de Mi Huacá Vamos a bailar con sabor Vamos a bailar Vamos a gozar El más sabroso Para Don Rubén Martínez Esa noche Flauta y tambor Y que sean los ganaritos Vamos a bailar Entre puños y adoptados La gente de Coronaco Aquí y en todos lados El pascolito El jorguito Angelito El amor incondicional Dulce Siempre con él Bien 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 Ajá